¡Felicidas de la tierra caliente, compadre! ¡El sol! ¡Oye, oye, oye! ¡Arriba los chicos de High School! ¡Vaya, espérame, compañero! ¡Québrala, québrala! ¡Vaya, espérame, espérame, espérame! ¡Vébrala, vébrala, vébrala! ¡El sol! ¡Y así baila Julieta! ¡Hoy es su día! ¡Especial la reina, la estrella de esta noche! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El sol! ¡El me tocó! ¡Como te sale, compadre! ¡Eso! ¡Recuerda! ¡Oiga, compañero! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!